Música Bien, para aquí Tatuy Informa, Tatuy TV, canal 48 Estamos en la marcha, en apoyo al candidato Alexis Ramírez Hay una algarabía, el pueblo merideño Que se resta con Alexis Ramírez como el candidato de la revolución Está aquí reunido Como candidato Alexis, para Tatuy TV, canal 48 Queremos que nos salude, queremos que le diga al pueblo merideño ¿Cuál es el plan del candidato de la revolución para el Estado de México? Nosotros lo anunciaremos ahorita en tarima, en esta campaña que inicia hoy Lo que debemos decir es que estamos unidos, fortalecidos Con nuestra moral y con nuestro espíritu bien en alto Para dar la batalla el próximo 16, rumbo a la victoria Para continuar donde Mérida seguirá siendo y profundizándose En el socialismo, en la liberación, en la emancipación de los hombres Y construir una media potencia que nuestra propuesta en diferentes áreas Ya hablaremos de eso posteriormente Hay una de las cosas que nosotros hemos evaluado de su plan de gobierno Y una de las cosas es el papel que jugaron los medios Digamos, los contrarrevolucionarios en el Estado de América Para que perdiera el presidente de la República ¿Cómo va a revertir usted esto para que ganemos la... Bueno, mira, mientras más socialicemos los medios de comunicación Y mientras más los medios de comunicación estén en manos del pueblo Estamos absolutamente seguros Que esa información que manejan a veces las empresas privadas De manera, de forma, como partidos políticos Se va a ir acabando De manera pues, que yo estoy absolutamente de acuerdo En seguir socializando los medios de comunicación Como por ejemplo Tatuy Para que digan la verdad Con objetividad y para que atiendan al pueblo Jorge, para Tatuy Televisión Comunitaria del Estado de América Mérida es el único canal comunitario de la ciudad Canal 48 ¿Qué puedes decirnos con respecto al apoyo del candidato a la revolución, Alexis Ramírez? Con profundo orgullo estamos aquí acompañando Al candidato de Chávez para la gobernación del Estado de Mérida El candidato del socialismo El candidato que viene a unificar todas las fuerzas de la revolución En Mérida para enfrentar al fascismo Para enfrentar a la derecha destructora Jamás había visto el nivel de abandono En que está asumida la ciudad de Mérida Por causa del mal gobierno de ese fascista Que en este momento se le está enfrentando las fuerzas de la revolución A ese fascista le propinaremos una derrota inmensa De manos además de nuestro candidato Del candidato de la victoria Del candidato del socialismo Del candidato de la patria Del candidato de Chávez, Alexis Ramírez Tenemos cosas que decir, tenemos cosas que profundizar Y esperamos que Alexis Ramírez como candidato a la revolución Pueda revertir el proceso Incluso de haber perdido las elecciones presidenciales Y que pueda de alguna forma continuar la lucha revolucionaria Profundizándola, no solamente en sus aspectos superficiales Sino en sus aspectos elementales Como la propiedad, como el problema de los medios El problema de la dirigencia, de la ULA Del que es profundamente reaccionar y alejarnos del fascismo Y empezar a hacer una verdadera revolución En pro del socialismo Gracias por ver el video